Despiérdame cuando el sol se esté yendo lejos Envuelveme mientras ahora subí Ven, explórame y bosque esa locura adentro Ven, llegaremos al cielo hoy, hoy Alcánzame, desármame y amírame respirar y agitada estar Encuéntrame y reate en mi piel Mírame conectar y en el baile me bailar Y solo abrázame Si el tiempo alcanza en este juego negociaremos Tus labios hoy Alcánzame, desármame y amírame respirar y agitada estar Encuéntrame y reate en mi piel Mírame conectar, gritar Contacto la negociación, aquí yo soy solo un misionero Voy a introducirme entero para poder tener tu visión Desde las profundidades a oír como dos perros Que practican el tantra más allá de la emoción A la luz de los astros Cuerpo con cuerpo, sin pudor en el suelo Lo que parecías, pero se transforma en terciopelo Alineados desde el sacro Mírame resbalar Sin pudor en el suelo Mírame conectar Aullar como dos perros Mírame respirar 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 Gracias por ver el video.